Música Bueno, aquí estamos grabando nuestro segundo video clip que se llama Llanada Queda y confiamos en que esto va a servir la raja Música La puesta en escena es como bien rockera o sea, nosotros salimos ahí con un instrumento el tomar la batería yo el bajo y las dos niñas con guitarra entonces la idea era como mostrar un poco salir un poco más natural así peinado más hardcore, más rockero y hacerlo un poco más viola entre comillas, no tanto como el sin despertar que era ver la banda tirando pampleto y todo eso Música La imagen del video se buscó darle un toque más agresivo al ser una balada en la cual ellas se vean mucho más rockero demuestran de alguna manera como son en su vida cotidiana y al mismo tiempo que sea elegante que sea de muy buena resolución Luz Música Música En Acuday es un proyecto súper ambicioso donde estamos apostando por este conjunto que tiene gran proyección a nuestro juicio internacional y del que venimos trabajando desde que eran Chao Música Música Si queremos encontrar una temática, el tema habla del amor, habla de una relación donde se va apagando, se va desencantando una persona con otra. Entonces se me ocurrió trabajar con una pareja de chinitos, donde estos dos chinitos son los que controlan el video. Quiero ver tus ojos, quiero solo despertar de esta oscuridad. Quiero ver tus ojos dentro de mi ser, sentir la luz del amanecer.